Mi mano arriba, batería Un hombre, una mujer y un no binario Primera batalla histórica La batalla histórica a mi me da igual Solo tengo que seguir la pista en instrumental Que seas mujer, igual te voy a atacar Porque se batalla el rap en pocas palabras Igual, igual Tira mi cual, compartimos del mismo bajo Porque también compartimos los mismos pasos Pero este caso, yo le doy rechazo Te pinta la cara cuando te pintaron de payaso La batalla está entre los tres Pero tú no la sabes, por eso ya te gané La batalla se repite como la última vez Mi mujer me cojo y el resultado también El resultado también Mano, ¿tú qué vas a hacer? Por lo menos con ella yo sé que me da nivel Pero por favor, yo me concentro Yo me tatué a las piedras y te tatuaron por dentro Yo me tatué, me hace mujer Porque aprendí de lo malo y lo malo hace bien ¿Tú crees que esto a mí me va a vender? Me ofende más tu peso pluma en versión nerd ¡No, no, no! 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 En la rima, no da nivel en la tarima Yo soy precio pluma, tú Nicol Hoy me cacho una Argentina Como lo ves, la rima está de bien Él tiene el tatuaje, tus cicatrizas también Este recono es repetida, maldita porquería ¿Por qué no me sueltas otra ideología? Suéltame una mejor rima La mujercita que se ponga en mis zapatos Por tres días Decir que chucha en el barrio Si me dicen mujer, yo te digo cabro Todo lo contrario Si tú crees que esto es adversario Pues esta mujer tiene más huevos Que en tus ovarios Que en tus ovarios, pero tú no da nivel Que tienen los huevos, lo que ya dices de mí Tú no tienes huevos, no te las pegas Te desmenita Porque esta batalla de un presidente Tú vas a perdonar ¿Por qué? Mano, ¿cómo te explico? Que si me dicen gay, no me pico Sería queroso ser gay y me explico Pero si le digo lesbianas Todos dicen que es rico Que no está mal A lo contrario Lo que tienes que aceptar ¿Sabes por qué? Te lo digo en el barrio No es malo que seas gay Sino que ahorita nos salgas del armario Tiene razón Lo que dice este huevón Y yo lo entiendo con razón Porque hoy día te calles una mujer y un hombre Un trío de dos ¡Aplausos! 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 El armario yo te entiendo, Alicia está acá. ¡Jurajo! ¡3, 2, 1! ¡Pasa Maricielo! ¡Yala! ¡Oye, fue con Raptide 2015!